Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después del fichaje de Griezmann y su presentación como nuevo jugador blaugrana durante los próximos cinco años, el siguiente paso del Barcelona será cerrar el fichaje de Neymar Junior. Pero eso no quita que el club esté trabajando para traer más refuerzos para esta temporada. Una de las posiciones que más flaqueó la temporada pasada es del lateral izquierdo. Jordi Alba jugaba todo el año sin rotar porque no había un lateral zurdo de garantías. Se están barajando varios nombres, pero sin duda el máximo favorito para ocupar dicha posición es el internacional con la selección española sub-21 y todavía jugador del Betis Junior Firpo de 22 anitos. El Barça pagará unos 26 millones de euros por el lateral que podría firmar por las seis próximas temporadas. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.